Iniciamos entonces ampliando uno de nuestros titulares, sin duda alguna la noticia que ha acaparado la atención pública desde horas de la mañana, la captura de una fiscal del Ministerio Público. Míriam Reguero, fiscal del Ministerio Público, fue capturada durante un operativo policial en su residencia en Zona 7 Capitalina. Es señalada de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y lavado de dinero u otros activos. Según detalló el Ministerio Público, la detención se da en seguimiento a una investigación iniciada en octubre de 2022 a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, tras un atentado armado en contra de la fiscal en Zona 3 Capitalina, que dejó el saldo de un hombre fallecido. El 14 de febrero de 2023, autoridades capturaron a tres personas implicadas en este hecho. Según los resultados obtenidos, con sustento científico, se comprobó la posible participación de Míriam en la Comisión de los Tres Delitos Mencionados. Cabe destacar que el pasado 27 de marzo sufrió un segundo atentado en Zona 9 que dejó el saldo de dos personas fallecidas, entre ellas su progenitora. Dos personas fueron detenidas por este hecho. Bajo fuertes medidas de seguridad, fue trasladada a Torre de Tribunales, donde se desarrolló su audiencia de motivo de detención. El caso está bajo reserva. La fiscal fue trasladada de Torre de Tribunales a un lugar desconocido.